Hola amigos, bienvenidos al canal, soy Sagres Estamos jugando a Mortal Fenix Y bueno, vamos a ver una cosa muy importante Porque he conseguido dos cosas Una es este pedazo de caballo precioso Un poquito gordito, pero bueno, me gusta más este También un poquito gordito Y también hemos conseguido unas alas Mirar que alas más bonitas de Zeus Pero vamos a quedar con las alas ¿Qué más? Ah, y una llave Una llave y una pista de un tesoro Vale, y ahora A donde voy yo Vamos a hacer esto Es que la verdad es que me he cansado un poquito Porque estoy intentando hacer la otra La de... ¿Quién dijo gallina? O algo así Y es que no, es que es imposible O sea, para mí Tengo todo bien Pero no Hay algo que me falta Entonces Voy a hacer otras cosas Y vamos a ver O sea, aquí había Esto A ver Encuentra Las manos Vamos a encontrar la mano Es que a lo mejor necesito las manos Ya he ido demasiado deprisa Y por eso no se habría Esto parece un campo de batalla O un cementerio Bueno Venir Ven, ven Ahí va ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Queréis ir de lo mío? Pues os voy a dar Os voy a dar Os voy a dar Os voy a dar No te escapes Cobarde ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Ok, ven! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! Los dioses habéis corrompido este mundo y yo voy a reconstruirlo. Tengo que ir a por el espectro, eh. Me tiene un poco cansado el que me siga en todos los sitios. No pasa nada, aunque se ponga así es bueno. Es muy bueno. ¡Ole! ¡Toma ya! Bueno, ahora lo que dice... Este gran dios Gracias, caballito Vamos a hablar contigo Espera un poco mientras yo... ¡Noooooo! Chispa de Festo Gracias, Festo ¡Ah! ¿Qué era eso? Ni idea Aún no tienes recuerdos, ¿eh? No, bueno, quizá yo trabajaba ahí ¿Qué trabajaba ahí? La fragua se enciende Plumas de ingenio Criatura que enciende La fragua se enciende La fragua se enciende Tu fragua es parte de la profecía La respuesta está ahí Tienes que recordar La fragua La bendición brillante que acaba de salir de tus manos ¡Tú eres un dios! ¡Miladas! ¡Tú también eres admirable! ¡No! ¡Un dios! ¡De verdad! La cantidad de historias sobre ti que les habré contado a mis venenos Mitos, leyendas, dioses, monstruos, de todo Eres Festo, el dios de la fragua ¿Te acuerdas? Yo quería llamarme Jerry O quizá... Esto no funciona Tienes que recuperar la memoria para poder encontrar tu esencia A ver, piensa ¿Cómo se enciende la fragua? Los conductos de ventilación llevan aire a los hornos de carbón Los canales hacen pasar agua helada por las ruedas y reunidas y la conducta arriba La combustión central se controla con los dos mecanismos de núcleo de la fragua ¿Cómo sabías eso? ¿Qué cosa? Daigo, algunas de esas cosas ya están hechas, pero aún me faltan varias ¡Bien! 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 Has completado ¿Quién sois vos? Desarranco Efe, desarranque Efe Esto también ¡La mano en el juego! ¡También! Perdón ¡Aire acondicionado! ¡Vamos allá! ¡Bienvenidos porque yo me dedico al clima!